Hola gente desconocida de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo video que quizás sea más corto de lo normal, sin embargo creo yo que se trata de algo realmente interesante, como lograron leer en el título y ver en la miniatura de este video, el día de hoy les podré platicar sobre nuevos misterios que surgieron a través de la nueva actualización de Free Fire. Como todos ustedes sabrán, muy recientemente Garena lanzó la nueva actualización de dicho título, en la que se incluían varias cosas bastante interesantes, resumidamente realizaron cambios en los puntos de resurrección de mancos, agregaron la nueva arma, bien mamalona, matasakuras, nuevo rango en duelo de escuadras para que la gente se vicie bien cañón, lástima que ahí no se pueda campear, entre otros cambios más. Si quieren conocer con más detalle cada una de las nuevas cosas implementadas, les recomiendo ver ese video. Bueno, a pesar de que ya les sabré sobre los cambios que trajo dicha actualización, en sí nunca hablé sobre algo extraño y misterioso. Pues bueno, una vez que he logrado analizar con más cuidado sobre la nueva actualización, ahora sí te podré platicar sobre unas cuantas cosas o detalles que realmente guardan un gran misterio con respecto al futuro de Free Fire. Primero, empezaré con un pequeño detalle, el cual fue anotado por parte de la comunidad de TikTok. Como sabrán, a lo largo del tiempo, es bien sabido que en Free Fire se han logrado apreciar todo tipo de rostros extraños. Y además, se han logrado captar pequeños detalles en el juego, los cuales no tienen o no muestran ningún tipo de lógica, como serían las casas que se aprecian al realizar este emote. Que por cierto, bastante curioso que ni siquiera en esta actualización hayan dado solución a eso. Ahora, te hablaré sobre un nuevo rostro que muy apenas es posible notar. Se trata de lo que parece ser o asimilar unos ojos. Esto mismo lo puedes ver justo en esta parte de aquí. En realidad esto no creo que marque algún tipo de cambio en un futuro, sin embargo, es un detalle bastante inquietante. Ahora sí, déjate hablo de algo que se podría significar aún más en el juego. Seguramente todos ustedes ya habrán jugado una partida, ya sea en el modo clásico o en el de clasificatoria. Y como sabrán, fue agregado un nuevo lobby de espera, el cual muestra una gran cantidad de detalles alrededor. Y entre una de esas cosas que se logran apreciar serían estos meteoritos. Se preguntarán, ¿y esto qué significa? Bueno, para aquellos que logren recordar, ya hace un tiempo, al entrar en una partida, era posible observar lo que eran meteoritos en el cielo. En ese entonces, se creían que solo eran unas simples animaciones para que se viera bien el juego. Sin embargo, como sabrán, actualmente existe un nuevo mapa, el cual refleja toda una transformación, o más bien dicho, toda una destrucción del antiguo Bermuda. Sinceramente, no sabría decirte si realmente estos meteoros signifiquen nuevos cambios en el mapa. Sin embargo, es algo que Garena poco a poco ha ido realizando. Y esto mismo es posible observar por las distintas islas que han ido desapareciendo. Solo que dichas islas han sido objeto de lo que parecen ser inundaciones. Aunque claro, algo importante que debo de mencionar, es de que en realidad el mapa de Bermuda ya ha ido cambiando con el tiempo. Ya que el Bermuda que la mayoría de nosotros conocemos, no se parece para nada al primero que fue incluido en el juego. Además, existen aún más detalles que muestran toda una consecuencia de dichos meteoros, como sería este agujero existente en una de las casas de PIC. Me gustaría que todos ustedes comentaran sus teorías con respecto a lo que creen que pase próximamente en el juego. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, me apoyarían bastante con su like y suscripción. Si les gustaría que subiera un video comentando algún tema, déjenlo en los comentarios para tomarlo en cuenta. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias!